muy buenas hoy vamos a hacer un tutorial para mí para que no se me olvide cómo hago las cosas porque después quiero rehacer las cosas y siempre se me olvida si a vosotros sirve o guay vale y si os sirve por favor poner me gusta no pongáis la campanilla porque cuelgo demasiados vídeos y algunos son mucha mierda entonces no pongáis campanilla ni cosas son sólo por me gusta y suscríbete si te ha gustado el vídeo vale porque eso me alienta también a seguir haciendo este tipo de vídeos vale hoy vamos a hacer un zapato para los tacos de pintor vale necesito que parezca una pierna entonces una pierna de una persona y necesito hacer unos zapatos así que he cogido esta goma eva que va a ser voy a forrar esto aquí para que parezca piel humana después a lo mejor le pongo una media de mujer y así va a quedar con va a quedar un poco blanco pero pongo una media así de estas más oscuras vale y voy a hacer un zapato que he cogido esta espuma vale que la he puesto alrededor he medido hacia el ojo no he hecho un cálculo no sólo que de la vuelta y he cortado esta tira que esta tira va a ir aquí vale pero queda un poquito suelto así holgado no va a ir así simplemente así lo que voy a hacer va a ser echar pegamento en este lado y pegamento en este otro y juntarlo para que quede un borde así como un borde de piso vale y qué vamos a hacer va a ser como voy a intentar hacer un zapato la verdad es que va a ser como el zapato de pinocho creo no ni siquiera mirado las fotos pero yo creo que va a ser sí como el zapato de pinocho o como el de los pitufo o el gargamel así un zapato que tiene así como como un borde redondeado arriba y tampoco quiero colocar aquí demasiado volumen hacia adelante porque como esto lo uso para discoteca y fiestas infantiles el problema que sea un zapato que sea muy voluminoso hacia adelante que va a quedar bastante realista la posibilidad de que lo pisen y me caiga o me lo hagan tiras son muy grandes entonces voy a intentar hacer los pequeñitos que quede un poco de volumen pero que la gente diga un zapato pero que tampoco sea peligroso vale así que bueno aquí ya he echado pegamento de ese lo he echado pegamento a este otro y continuamos con el vídeo importante hacer esto del pegamento en un espacio que esté aireado vale yo lo estoy haciendo aquí dentro de casa pero tengo las puertas abiertas tanto de la cocina como la de la calle porque esto es súper tóxico si la verdad es que yo debía hacerlo afuera pero como no estaba mi mujer ni mi hijo estoy aprovechando de hacerlo aquí mientras veo alguna serie para que sea más entretenido el trabajo vamos aquí a ver voy a poner esto acá de hecho estaba comiendo también haciendo todo el día ha sido un día de locos entonces ya tengo esto aquí con el pegamento y ahora tenemos que ir pegando aquí y esto va quedando así el cuidado que se pegue la parte de afuera tampoco es necesario que quede súper súper bien porque después esto lo vamos a cubrir con tela vale entonces de hecho se podría meter el tubo así pero puede quedar un poco raro y mejor pegarlo y que quede bien para siempre vamos a intentar hacer bien de una vez pero tampoco es necesario que quede perfecto perfecto la tela no va a ser va a esconder todo todas las imperfecciones de la espuma de hecho podría ser una espuma vieja así que no tenga el problema con eso podríamos hacerlo directamente así pero si esto lo pasa a llevar con algo se rompe y la durabilidad puede quedar igual de bonito pero la durabilidad va a ser un poco menor y bueno también le puede echar látex o echar pegamento en todo después pintura y queda bastante bien también pero la durabilidad no es lo mismo que con una tela entonces aquí ya está y la parte que queda fea perdón la parte que queda fea como va a ir con la tela vamos a poner la costura por ese lado también y esta parte en la que vamos por por dentro y esto no lo voy a pegar aquí delante estaba pensando en pegarlo pero no puedo porque quiero que el zapato este no lo pueda quitar vale entonces qué voy a hacer aquí le voy a poner un broche o un velcro algo para poder que quede que se pueda quitar y colocar y poder usar los zancos para otros personajes y no simplemente sólo para el personaje que estoy haciendo vamos con el otro que va a hacer exactamente lo mismo y ya después voy a mostrar cómo voy a coser esto y primero voy a intentar hacer todo el molde de esto y después las costuras y todo lo que es con la tela sistema de sujeción que voy a hacer va a ser con estos pedacitos que tenía yo por ahí guardado lo voy a poner aquí vale lo más acá posible porque no quiero que para atrás tampoco tenga mucho vale va a ser así como desde aquí entonces aquí tiene unos tornillos que voy a intentar marcarlo aquí hacia presión para después hacer los agujeros ahí y yo creo que hasta aquí hasta aquí debería llegar no cortar todo eso de ella suficiente incluso yo creo que mucho mejor solo hasta aquí porque aquí hace week un piececito pequeño no hay que ser muy muy y ya está ahora me voy a cortar hasta ahí por si acaso vale hasta ahí y después voy viendo si corta un poco más creería así y yo ya le he hecho aquí un agujero a esto ahí lo veis ahí y aquí para los tornillos entre y así también nos nos queda moviendo se queda ajustado ahí ahora he cortado he cortado un pedacito de este aquí que lo voy a tener que pegar aquí junto con este y así ya por la parte de adelante va a quedar pegado aquí justo y no va no se va a mover ni para atrás ni para adelante pego ese ahí y ya después voy a ver como como aquí porque esto me parece que queda muy grande hacia adelante todavía no lo sé voy a mirar qué tal queda y atrás tengo que colocar uno también pero tengo que buscar la forma de cómo lo voy a hacer para poder despegarlo y volver a pegarlo para poder que quede fácil de quitar y poner entonces vamos a ver cómo lo hacemos ya está pegado aquí ok entonces está la parte de atrás esto va a ir así aquí va el zanco hacia arriba entonces esto va aquí sobre el zanco y estoy pensando que esto lo voy a juntar con este otro entonces aquí voy a tener que hacer una línea recta vale una línea recta para que para poder pegar eso y lo voy a pegar cosas que esto tiene así vale entonces ahí ya va a quedar más con forma de pie y esto ya tiene estructura así que va a quedar guay vale vamos para allá vamos a cortar y seguimos mostrando ya está pegado aquí he cortado línea recta he hecho esto y he pegado los dos los dos extremos entonces queda así que vamos a hacer que después yo le voy a colocar aquí una espuma hasta aquí vale igual de que colocar aquí a lo mejor otro pedacito más de este para poder enganchar y pegar la parte aquí para que esto quede redondito como un zapato de fantasía vale aquí después yo también lo que colocar otro pedazo de espuma para que después todo esto lo voy a forrar con tela a ver cómo queda la tela también porque esto es para hacerlo para un trabajo que tengo el lunes y hoy es viernes y mañana trabajo tengo que ponerme a hacer otra cosa así que tengo para hacerlo hoy son las 7 de la tarde creo son las 7 de la tarde noche ya y espero terminarlo hoy la verdad que voy un poco lento he cortado pensaba con él una espuma más gruesa pero al final me decidió por esta goma eva delgada para colocar aquí y hacer esta parte aquí lo dejado plano porque después lo que hay que hacer es esto cortar en círculo hacerle una ranura para que vaya calzando ayer mejor lo que hay que hacer otras más y que esto vaya calzando lo más posible ahí y vale que poner una lengüeta por dentro para que para que cierre bien vale porque es echar pegamento solo en este lado no va no va a pegar del todo entonces hay que poner por aquí adentro otra goma eva y que quede bien de momento yo creo que va a quedar bien ahora la movida es que esto por ejemplo aquí va a costar un poco que pegue pero no pasa nada después con la tela encima yo creo que va a quedar bien espero vamos a ver cómo queda vale ya vais viendo cómo van quedando los zapatitos yo creo que no va a quedar del todo mal hay un proceso que no he mostrado como lo hice que es colocar la tela porque no he mostrado el proceso porque creo que me quedó hecho un poco mierda vale que un montón de burbujas no sabía realmente cómo lo iba a hacer porque estoy haciéndolo paso a paso y así a mi rollo entonces cogí la tela eché primero eché pegamento en todo el zapato y ya luego cogí la tela de aquí y puse acá luego corté de aquí puse la vuelta para allá pegué ahí pegué aquí pegué para acá atrás aquí habían quedado unos muñones que los cortes y ahora lo que voy a hacer va a ser coser con hilo aquí y di la vuelta aquí atrás muy rudimentario vale si alguno de ustedes sabe cómo hacerlo mejor escribirlo postar algún vídeo o marca etiquetarme o hacer algo para que para saber yo estoy inventando yo no estoy jugando inventando y esto como también tiene que ser para el lunes necesito hacerlo lo rápido pero para la siguiente vez ya una vez si la gente le gusta pues ya lo hago mejor aquí voy a colocar un velcro vale y aquí también entonces esto lo voy a cerrar aquí así y va a quedar cerrado vale entonces va después va a poder lo voy a poder sacar y y eso vamos a ver qué tal queda ya después voy a mostrar cómo va a quedar en el zapato porque todavía me falta ah bueno esto a lo mejor lo que voy a hacer ahora con la máquina de coser voy a coser aquí toda esta parte vale toda esta parte lo voy a coser para que no se vaya a abrir vale todo lo que pueda y aquí lo voy a coser a mano después todavía falta hacer la capa de esto para colocárselo aquí aunque yo no sé si sea necesario pero se lo voy a hacer así lo voy a coser a mano y y ya está yo creo que ahí va a quedar ya muestro la foto luego o el vídeo de cómo quedó y vosotros me decís si os gustó o si no podéis poner no me gusta es una mierda también no lo escribáis con esa palabra pero podéis poner un no me gusta vale si os gusta o ha servido puedo poner me gusta eso lo compro en el media mac no mentira no podéis entonces son cosas que hay que hacerlo lo siento vale hasta luego ya hemos cosido aquí todo el lateral aquí para que no porque se vea más bonito sino para que quede más seguro que esto como lo he pegado así rápidamente me da miedo que en una actuación se vaya a desarmar vale el veículo lo he pegado aquí o sea lo he cosido no está pegado está cosido y aquí está cosido y aquí voy a tener que pegar porque la espuma esto no puedo coserlo con la máquina y ya he forrado esto vale es súper simple doblas la tela coses por aquí y después lo das vuelta lo ponen lo das vuelta y ya está y después coser los bordes entonces ahora ahora voy a coser esto a mano aquí y ya estaría la verdad es que podría quedar perfectamente así pero bueno no voy a colocar esto porque ya lo hice creo que le va a dar una cosa así más entretenida y además esto como es grueso también puede dar un poco más de rigidez al zapato vamos a ver no lo sé no lo sé yo creo que sí bueno vamos para allá vale ya mostraré cómo queda ah mira podemos mostrar ya mismo cómo queda cómo va quedando vale así yo también voy viendo cómo queda aquí a ver este este de ahí me acuerdo que lado es igual eh o sea del Hospicio te voy a dejar los zapatos ¿Lo veis? Que queda ahí un zapato, un pie. Con esos negros incluso ya aparece un pie. Y queda así. Queda bastante firme. En la parte de abajo no lo rompe. Y queda guay. Yo había hecho otros zapatos para este que están en Madrid. Y eran super grandes, super, super grandes. Y tenía unas piernas que había hecho con unos pies de látex. No sé dónde quedaron esos. Se las tiré, no sé qué pasó. Bueno, aquí está. Ya he terminado uno. Y quedaría así. Una especie de zapato. ¿Vale? No sé. Sería como la piel. Que quería ponerle una media. Pero bueno, no sé cómo lo voy a hacer. O si lo voy a dejar así, ya está. Porque como va el pantalón. El pantalón está por aquí, yo creo. Se va a ver un pedacito. Tampoco se va a notar mucho. Y queda aquí así. Bueno, ya está. Ahora os falta el otro. Y después, si queréis ver las fotos, las tendré en mi Facebook. Harro Escobar Brasil 2. Y podéis ver las fotos ahí. Yo, porque este vídeo yo creo que lo voy a colgar antes de hacer el trabajo del lunes. Espero que os haya gustado. Poner me gusta. Suscribiros. Y ya está. Comentar. Si sabéis otra forma de hacerlo más... que quede mucho mejor. Que sea más rápido. Más limpio. Y duradero. Me lo ponéis abajo, ¿vale? Hasta ahora. Chao.